Música Seguimos en ABC Rural Televisión y continuamos en el corredor productivo Ramallo San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, en la décima edición de Expo Agro. Con una historia de más de 60 años, Agrale presenta tres nuevos tractores para el mercado argentino que llegan para brindar en distintos segmentos la mejor relación tecnología-productividad. Música Bueno, la propuesta para este año que comienza es una propuesta de una amplia gama de tractores que empieza por los 215 caballos, que es este tractor 7215 que hoy estamos lanzando y termina con tractor de 15 caballos. De esa amplia propuesta que está formada por 12 modelos, 7 son producidos en Argentina y 5 los traemos de nuestra casa matriz de Brasil, que son los más pequeños, pero los más grandes, desde 75 a 215 caballos, son fabricados en nuestro país. Se trata de un tractor con un motor MW229, un clásico motor muy confiable y muy conocido en el campo argentino, con una caja de 12 marchas totalmente sincronizadas de avance y 4 de retroceso también totalmente sincronizadas, con tres salidas para hidráulico y con una relación peso-potencia excelente. Música Con este tipo de unidades él puede formar un equipo de alta tecnología, esto tiene posibilidad, este modelo de piloto automático, de GPS, puede formar un equipo de alta tecnología que hoy en día los dueños de los campos, quien dan los campos a sembrar es lo que valoran, ¿no? Este, la rapidez de la labor y la calidad de la labor. Tenemos un segmento de alta potencia, que está conformado por modelos de 215 caballos, otro de 180 caballos, otro de 150 y otro de 110. Esa es la línea BX, la que se fabrica en la Argentina. Después tenemos una línea de media potencia, que también se fabrica en Argentina, que son un tractor de 105 caballos y dos de 75 caballos. Uno estrecho, para aplicar en producciones frutícolas y viñas, y uno estándar. O sea, esos son los siete modelos que fabricamos acá. Este a partir del mes que viene. Y después, los cinco modelos que tenemos de Brasil, que son los coloraditos, arrancan de 40 caballos, 30 caballos y 15 caballos, en simple y doble tracción. El productor tiene otro ánimo. Creo que ve las cosas, por lo poco que he hablado ayer con algunos, creo que ve las cosas para adelante positivas, eso es bueno, porque la compra de maquinaria agrícola tiene un gran componente de expectativa. Si creo que me va a ir bien, invierto. Si creo que no me va a ir bien, no invierto. Así que la expectativa es buena, y yo lo que digo es que la alegría va a venir cuando reciba en su bolsillo el precio del maíz completo, o el precio del trigo completo, o el precio de la soja con la baja de retención. ¡Gracias!